Saludamos a Fabiana, ¿cómo está Fabi? Bienvenida. ¿Qué tal Dani? Buenas tardes a todos los televidentes. Acá estamos. Llegó Fabiana, llegó. Sí, corriendo con una maratón, sí, pero bueno, llegamos en horario. Bueno, hoy hemos traído una nota importante sobre una persona que tiene autismo porque estamos dentro de una campaña que se llama Más luces, menos ruidos. Esto es para que nos podamos dar cuenta de cuánto afecta la pirotecnia a una persona con discapacidad. Hola, mi nombre es Joana, tengo 31 años y soy autista. Y hoy quería hablarte sobre un tema muy importante para mí y para muchas personas. La pirotecnia. Sé que muchas personas en sus fiestas de fin de año pasan, se divierten mucho con la pirotecnia. Pero hay personas como yo que pasamos momentos muy difíciles. Me gustaría contarte cómo es mi experiencia con la pirotecnia y las fiestas de fin de año. Apenas comienza el conteo hacia las doce, yo me empiezo a sentir ansiosa porque sé que voy a empezar a sentir los ruidos. Hay algo que se llama hipersensibilidad auditiva, que viene de un perfil sensorial hipersensible. Es algo que tiene que ver con la estructura del cerebro. No puede ser modificado a través de la conducta. Es nuestra configuración, nuestro cerebro predeterminado. Y por más que yo sepa todo lo que debo hacer, por más que yo me mentalice en que los ruidos no me tienen que molestar, no me tienen que doler. Evidentemente cuando comienza la explosión, cuando comienza a pasar todo después de las doce, comienza para mí la parte más fea. Me siento muy angustiada, me siento muy ansiosa porque espero que termine rápido. Pero lo que siento dentro de mi cabeza es como si el sonido rebotara de un rincón para otro y se hiciera fuerte dentro de mi cabeza. Y duele mucho, me duelen los oídos. Y también me siento desorientada, me siento como si estuviese por perder la noción. Y me dan muchas ganas de llorar. Entonces me gustaría que reflexionaras un poco sobre esta experiencia que vivimos muchos de nosotros. Que le pasa mucho a los niños autistas que ellos no tienen recursos para poder ser conscientes a veces de lo que les está pasando. Hay autistas que dentro de lo que es la terminología se llama nivel de apoyo 3, donde necesitan mucho más apoyo que yo. Bien Fabi, importante campaña. Sí, es una situación muy difícil y que lo relata en primera persona. Esto de decir, bueno, llegan las doce de la noche y no puedo controlar esto porque no es una cuestión de conducta. Yo sé, dice ella perfectamente, que no me va a pasar nada, pero mi cerebro no está preparado para eso. Entonces hay que pedir esto, concientizarnos de que estas personas sufren mucho. Al igual que los animales. Antes se veían solamente las campañas para los animales, pero hoy por hoy también tratamos de que puedan darse cuenta de que hay personas que sufren muchísimo esta situación en las fiestas. Por eso hoy por hoy se hace esto, ¿no? Esta campaña en donde podemos buscar alternativas, las luces, los globos, también se pueden usar los burbujeros que se están poniendo muy de moda hoy por hoy para poder de alguna forma tener la posibilidad de que estas personas pasen unas fiestas más tranquilas. Imagínate esto solamente, Dani, una mamá en vez de estar brindando con su familia... Sí, está abrazando al hijo. ...está abrazando al niño dentro de una habitación o dentro de un baño. Bien, Fabi, cerramos y te despido. Bueno, vale. ¿Has enfrentado alguna vez una situación de salud complicada y te has sentido desamparado por tu obra social? En momentos difíciles como estos, necesitas un respaldo confiable, un equipo que defienda tus derechos y luche por tu bienestar. En el estudio jurídico LegalMed nos especializamos en procesos judiciales vinculados a la salud. Nuestro compromiso es claro, defender tus intereses con pasión y determinación. Tu salud es tu mayor tesoro y nosotros nos encargaremos de protegerla. Contactanos ahora mismo y deja que nuestro equipo sea quien lleve adelante tus reclamos. Estudio Jurídico LegalMed. Búscanos en redes sociales o enviarnos un WhatsApp al 3814-6448-17. LegalMed. Tu salud es lo primero. Muy bien, Fabi, ¿todos por la inclusión? Todos por la inclusión. El próximo martes estamos cerrando ciclos. ¿Ya? Sí, tanto canal como la radio. Ah, ah. Así que el otro martes 17. El lunes es la última columna de saga también. Claro, mirá vos. Bueno, le mando un beso al doctor. Hace muchísimo que no nos cruzamos con el doc, pero le mando un beso grande. Y el martes vamos a tener nuestra última columna que ya está lista, hermosa. No vamos a adelantar nada, pero tenemos un cierre muy lindo para compartir con todos ustedes. Muy bien, gracias Fabi. Gracias. Hasta el martes entonces. Hasta el martes. Muy bien, ahí le es momento de presentar. ¿Ahora qué? El deporte. ¿Lo presentamos? Transmisión.